De ti la belleza, de ti la inteligencia De ti todo lo lindo, que tiene coherencia De ti bella conciencia y buenas experiencias De ti todo lo lindo, tu mirada lo expresa De ti todo lo lindo, de ti lo natural Pues es que tu mirada es algo angelical De ti lo hermoso que es todo tu cuerpo Es que cuando te miro para mi no existe el tiempo De ti la belleza, de ti la inteligencia De ti todo lo lindo, que tiene coherencia De ti bella conciencia y buenas experiencias De ti todo lo lindo, tu mirada lo expresa De ti todo lo lindo, de ti lo natural Pues es que tu mirada es algo angelical De ti lo hermoso que es todo tu cuerpo Es que cuando te miro para mi no existe el tiempo De ti esa cosa que solo compartimos De ti las alegrías, el calor y el frío De ti tu piel morena que me vuelve un poco loco Eres como el aire si no estás tú me sofoco Esos labios carnosos que saben a cerveza Esa lenguita suave me encanta cuando me pesa Cuando te doy un beso te acaricio la espalda Paso en mi mano por tu pierna, te levanto la espalda Esa piel oscura con color de la noche La llevo a las estrellas contigo hago un derroche Quisiera para siempre quedarme entre tus piernas Quisiera para siempre quedarme en tu piel morena De ti la belleza, de ti la inteligencia De ti todo lo lindo, que tiene coherencia De ti bella conciencia y buenas experiencias De ti todo lo lindo, tu mirada lo expresa De ti todo lo lindo, de ti lo natural Pues es que tu mirada es algo angelical De ti lo hermoso que es todo tu cuerpo Es que cuando te miro para mi no existe el tiempo Pensando tantas cosas que quiero al verte Pensando tantas cosas que quiero comerte Tenerte aquí conmigo es volverme más fuerte Tenerte aquí conmigo y bañarme con tu fuente Es algo tan bonito, a ti siempre yo me acoplo Cuando tu no estas siento volverme loco Eres como poema escrito en el firmamento Eres esa persona que en mi corazón se siente Eres todo lo que tengo y todo lo que tendré Si me sigues queriendo a tu lado yo estaré Te tengo a mi lado para mi tremenda suerte Quiero seguir así hasta que no se pare la muerte De la belleza, de ti la inteligencia De ti todo lo lindo, que tiene coherencia De ti bella conciencia y buenas experiencias De ti todo lo lindo, tu mirada lo expresa De ti todo lo lindo, de ti lo natural Pues es que tu mirada es algo angelical Te digo que la música es todo en tu cuerpo Es que cuando te miro para mi no existe el tiempo Señoras y señores, ese fue el arca de Noé Móntense pues, cuerda animal JF Music Fue el arca de Noé 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 Fue el arca de Noé